Mira Al tiro nada más con los pozos wey, porque había uno ahí wey Sí, hay muchos pozos ¿Puedo probar truches? No Mi gente muy buenas noches, aquí empezamos, otro camino a la oscuridad Que estoy con mi carnal el NAC Espero les haya gustado mucho el capítulo pasado En la casa de Doña Profunda, así se llama, yo no puse el nombre Se ha hecho un desmadre con ese nombre, pero espero les data eso Hoy venimos a una empresa que está aquí abandonada, aquí en Monterrey Estamos que, esta es que, fleteros No sé cómo se llame wey Desconozco Y ya tiene muchos años abandonada, vamos a darle un volteón Pues nada, nada más comentarles, darle las gracias a mi canal El Sore de los ACMEX Que me pasó esta empresa Pues vamos a ver qué Te regaló Qué buen compa wey Vamos a checar toda la banda que hay adentro wey Va, vamos Se va a meter el chomigo, vámonos raza El lugar está, está medio peligroso Acabamos de ver que un wey se saltó de lado a lado Y aquí atrás no hay nada Toda huele ha quemado wey Sí, todavía ¿Ya viste ahí? ¿Dónde ramos? 8 veces Mira wey Ah, sí man Mira wey Aquí están quemando algo wey El wey se estaba aquí adentro wey ¿Ya viste? Sí man Mira Sí man Aquí están quemando algo wey ¿Cuál es el vato que se brincó ahorita? No Eso está prendido todavía wey Esto está prendido todavía wey Todavía hay gente entrando aquí wey Pónganse verga wey Eso me preocupa wey Vamos a apagarlo wey ¿Me preocupa que se prenda todo? No, no, no wey Lo que verga es ese wey aquí adentro wey 5000 Hey, buenas noches Echamos los a caer dentro wey Chémoslos a caer dentro ¡Vamos! ¡Me recarga la chingada! ¡No tengo memoria! ¿Se siente caliente aquí? ¡Sí! Sí, güey. Tengo que... ¿Se me deja el poder por ahí? Sí, güey. Los truchas, güey. ¿Quién sabe qué verga estaba haciendo? Sí, güey. ¿Ahora entramos aquí? Sí, güey. Sí, güey. Ah, mira. Mira. Ahí está. Sí, güey. Sí, güey. Por eso son bien peligrosos estos lugares. Porque este cabrón se estaba drogando aquí adentro. Estaba jugando a Pedro Pica Piedra. Por eso les digo, raza, Tiro. La verdad no es tan... No somos expertos, pero por lo menos somos cuatro vatos que podemos sacarnos un tiro. Y muchas veces la banda por estar subiendo contenido pueden sufrir un riesgo muy cabrón. Entonces raza, en verdad tengan mucho cuidado, acaban de ver que eso estaba prendido. Había una lata de ahí que este carnal se estaba drogando. Lo vimos saltarse, entonces está bastante peligroso, muy peligroso. Oye, porque son bandas que hasta el OAK no van a tener algo, güey. Anda a chisquear, güey. Déjame guardar eso. Que no trae memoria la pincha. Es que creo que se la sacó el pendejo del erubiel. La vez pasada ya no supimos qué onda. Pero el obiel no me está dando fotos de la cola, güey. El erudo sacando fotos de mi trasero, güey. Nada sexy, güey. Mira, güey. Un amarre, güey. Es un amarre o no, güey. Tiene nudos. Ah, bueno, sí es un amarre. ¿Lo ves, güey? Vamos a verle. Vamos a verle. Ahora, ese me fue el que me pasó esto, güey. El Sore. El Sore de los Agnes. Para el carnal Sore, muchas gracias, güey. Trucha, güey. También cuando andan de cabrones, güey. Pónganse verga, güey. Vamos para adentro, sí. Vamos. Siempre tengo muchas preguntas, güey. ¿Por qué dejan estos lugares solos, güey? No tengo idea. Abandonados, güey. El dueño todavía está... Seguirá vivo, güey. No sé, güey. Pero la empresa era gigantesca, güey. Sí, güey. Si lo ves, es una... Y se veía elegante, güey. Sí, la construcción está bien choncha, güey. Trucha donde pisen. Trucha enfrente. Y trucha atrás también. Lugares como estos, güey. Se pueden venir a hacer unos trabajos, güey. Se pueden dejar en el olvido, güey. Pero... Deja el trabajo, el riesgo que es estar aquí, güey. O sea, ya viste cuál es uno de los riesgos más cabrones, güey. Digo, también el lugar, pues, sí está feo, güey. Sí. ¿Vamos al fondo? Dale. ¿Listos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿qué no? Sí, carnal. Nada más que estoy grabando, estoy en programa, carnal. ¿Te marco un ratito? Sí, claro. Sí, carnal. Este lo vas a ver en la siguiente semana en Camino a la Oscuridad. Aquí la gente está viendo cómo estás grabando. Perdón, raza. Este lugar era como una cocina, ¿no, güey? Sí, era como... Bueno, por aquí se ve el carro, ¿no? No sé, güey. Mira, por aquí se ha saltado ese, güey. Güey, el lugar está muy peligroso, güey. ¿Crees que este lugar se hizo así con el tiempo, güey? ¿O con la misma gente que venía a ver? No, güey. Así que te diga, yo creo que la gente haya venido... O sea, vinieron a desmadrar todo, eso sí. Vamos a checar a ver si no se quedó algo de valor, güey. Pues se llevaron todo, güey. Si ves, se llevaron todo, güey. Ahí a la recepción era ahí, güey. Vamos para arriba El lugar si da culo Imagínate la banda Que se mete aquí sola Para aventarse un fume Para aventarse el cotorreo Aún así es un riesgo Riesgo físico No sé de qué haya sido la empresa Pifo con rojos al tiro con la migra Vamos para arriba Chimón ¿Quién es Joto? ¿Quieres el crimen? ¿Te luchas con la subida? A ver, rompe Sí, güey A ver, lómbrala ahí Lómbrala ahí En el cuarto de ahí ¿Va? ¿Listos? Vamos 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 Joto ¡Gracias! Joto En el cielo nunca habían pegado a las paredes No sabes quién está detrás La empresa se ve grande Ay, qué pedo Sí me saca de pedo ese tipo de lugares Sí, güey A qué huele, güey Qué huele también ha quemado, güey El chile tiro con eso, güey Mucho mal Mira que veo un vitral Ese era un vitral grande Chau, me lo saca Ducha, ducha El tiro Sí, güey Los días ¿Puedo hacer algo? todo bien Sí, güey, esto está a ver Hay una botella Es un chingo de calor va, güey Ya sé, güey No sabes qué era antes de aquí No, güey, desconozco qué era aquí, güey Sí Qué verga es esto aquí, güey No, no tiene nombre el casco, güey A ver, al tiro A ver, vamos Güey, está haciendo un calor, güey ¿A ver qué es el side? Era como si fuera un baño, güey ¿Bañito? Sí, man ¿Le voy acá? Truchas, eh Sí, guayate Otro baño El de mujeres y el de hombres acá al lado Tiro con el pozo, güey Se va a caer, es a la verga Vámonos a la verga, vamos a la verga aquí Vámonos, no se va a caer en un lado Güey, ¿estás de acuerdo que esa madre está bien peligrosa, güey? Sí, güey En cualquier momento se desfunda esta madre Por eso, banda Y como estamos flacos, güey Y como somos delgaditos A ver, es por donde pasamos, ¿no? Sí Falta por allá, ¿no? Sí Ya pasamos para allá, güey No, aquí escalera no hemos llegado Sí, güey Ah, es que falta allá también, güey Creo que hay terraza, güey Pero no sé cómo chingados nos podemos subir ¿Cuál terraza es arriba? Sí, güey Ahí hay sótano A ver, vamos a darle para allá ¿Tiene una terraza? ¿Una terraza no es enfrente? Al tiro arriba Sí, güey Sí, güey Pero no sé cómo nos podemos subir, güey Al igual dijo la terraza de hacerlo de atrás, ¿no? Al igual así te lo dijo él Ah, desconozco Güey, era muy grande la empresa, güey Sí, güey Es toda la tubería de... De los climas De los climas De los ductos Del aire central, güey Mira un bolo No mames Un diablo Un diablo Aquí está bueno, ¿eh? Yuyo chino Un patín Nomás le armamos los palitos Una lavadita y para el crucero Simón Con eso le damos Ya tenemos Me lo llevo Ya tengo algo yo y algo tú Yo tengo ese libro de cocina Con el cual voy a realizar nuestra receta De la casa de la señora profunda Y tú la tienes con la que juguemos Güey, la casa de atrás También es enorme, güey Bueno, quién sabe cómo se puede subir, güey Pero podemos ir al sótano, güey Vamos Ve el grueso de este vidrio, güey Ve el tamaño de grueso de los vidrios De media pulgada Vidrios de media pulgada templados, güey Imagínate la empresa que era, güey O sea, para poder pagar los vitrales de este tamaño Era una empresa que tenía solvencia económica, güey ¿Quién sabe de qué? Dile a papel por qué cerró, güey ¿Por qué cerró y por qué el abandono tan así, güey? ¿Aquí la pasamos, ya? Sí, güey Ya, dale, güey, pa' abajo, güey ¿Qué será? ¿Una concesionaria? No, ¿verdad? Nada, no creo Listo Vamos para abajo, niños Y con el libro que te llevaste, güey ¿Ya hiciste salsas, güey? No, güey, voy a hacer un programa de cocina con el muerto Al tiro con el escalón que está roto ¿Viste? Verga La recepción ¿Qué es la recepción? ¿Aquí si vivimos, no va? Se me hace que no, güey Ah, no, sí, sí, pasamos por aquí No falta el sótano Sí, ma Sí, pues es por afuera, güey No, mamá, me hiciste el culero, güey ¿Qué tiene comida, güey? ¿Qué tiene comida, no sé? ¿Ves, güey, cómo está pulverizado el cristal? Chema Lo que siempre quisiste jalar, güey Chema Lo que siempre quisiste hacer en Sí, sí ¿Qué te puedo pasar por ahí, güey? Mira Por acá abajo Una causante de que se rompiera un vidrio de estos Con eso se rompe un vidrio de estos Con eso se rompe un vidrio de esos Esto está así por los carros, yo creo, ¿no? Prucha, no se vayan a lastimar ahí con esta madre. Creo que ese güey se me hace que es este... ¿Cómo se llama a los que les gusta quemar cosas? Piromaniático. Bueno, aparte de piedromaniático. Tiene un esterimento gigante, güey. Tiene un esterimento gigante, güey. El polar. Si tenía su propio estacionamiento, güey. Yo opino que vendían algo, no, güey. La empresa esa. Pues es que puede ser también para personal. De aquí hay otros baños. Todo así de la taza. Voy a respetar ahí todo así el mop para lavar. Ahí hay escaleras. ¿Qué pedo con esa banda que le da por quemar cosas, güey? A lo mejor tenía un frío, güey. Mira. Sí, está profunda, güey. Como a donde fuimos la semana pasada wey Como la señora Tengo un miedo de echarme un pedo caro Vamos, tengo que limpiar Me hacemos la otra vez Pronto Cabando Mi gente, como se los he dicho Tengan mucho cuidado Son lugares abandonados Aparte de que atraen gente Que normalmente consume algo Son lugares peligrosos Si lo hacen, neta Nunca vayan solos Esto no está fácil Lo hacemos para enseñar a la raza Los lugares que la gente olvidó Para enseñar a la banda Lugares que por una u otra razón Simplemente dejaron de ser útiles Aunque la avenida es aquí muy próspera Aunque la empresa pudo haber sido muy grande No sabemos qué pedo Entonces vamos a ir En la oscuridad checando A ver que nos encontramos mi raza Ahí estamos Mi canal NAC Señor, sus redes sociales ¿Cuál es son? Es Ángel NAC En Instagram En Instagram también El de la calle siempre Y en el estudio de base Y bien señores De la calle siempre Ahí pueden conseguir estas limas Y tenemos un chingo Un chingo Un chingo de material nuevo Mi gente Cuídense mucho Vámonos mi raza Y en el estudio de base